Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver un vídeo, un vídeo tutorial aquí en el canal, en el Arcabuz, un vídeo sobre cómo cambiar las miras en una pistola, una Glock. Vale también para otras pistolas, no solo para la Glock, que tengan el mismo sistema, que es aquí atrás una cola de Milano y delante, en este caso, va el punto delantero atornillado. Por ejemplo, las Smith & Wesson, las MP, MP9, MP40, pues también llevan el mismo sistema y sería válido, pero lo vamos a hacer sobre esta pistola, que es una Glock. Lo primero, como siempre, comprobamos que está descargada, disparamos un lugar seguro y, en este caso, esta es una pistola que estamos modificando poco a poco. En próximos vídeos veremos las modificaciones internas que tiene la pistola. Ya vimos en el primer, además fue el primer vídeo del canal, cómo hacer el picado este, el picado con el dibujo que tiene en el armazón de polímero. Ahora vamos a ver cómo cambiar las miras y, como os habréis fijado, porque se ve, el cañón y diversas piezas tienen un tratamiento, esto dorado no es pintado, es un tratamiento de nitrulo, de titanio, que nos acaban de realizar en una armería que se especializa en modificar armas, en hacer este tipo de trabajos. Y la verdad que ha quedado bien, aparte de gustos, que puede a quien le guste y a quien no, esto es un tratamiento que da dureza al arma, da dureza a las piezas que están con el tratamiento, pero bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo. Hoy vamos a cambiar las miras. Para las miras, vamos a necesitar, primero, evidentemente, las miras a poner. Estas son unas miras de fibra óptica de la marca Truglo, como podéis ver. Y vamos a necesitar también unas herramientas. En este caso, se puede hacer de varias formas. La delantera hay que llevar un tornillo y que desatornillarla, no queda otra. Esta de aquí, según donde, si la lleváis a algún sitio a hacer, puede que os lo quiten con un extractor. Es una pieza que agarra aquí, le va dando vueltas, y va empujando la mira y la saca. Ni siquiera en muchas armerías tienen eso. Lo que hacen es, con esto. Esto, simplemente, esto es un trozo de teflón, una barra de teflón, para golpear la mira, sacarla dando unos golpes. No se daña. Sin tener que comprar un extractor que cuesta, pues, 150 euros. Esta barra cuesta 4. Y así, pues, podéis cambiarlas vosotros mismos. La barra, esto es un kit que venden, lo compré por internet. La barra y el destornillador, que esto sí que tiene una tuerca, que es de 3,16 por 2,5. 3,16, que en España, pues, es más difícil encontrar, pero bueno, si la encontráis. El problema no es la rosca, es que tiene un perfil bastante fino, porque ya veréis como tiene que entrar entre la corredera, y queda muy poquito espacio, entonces, más que la medida de la tuerca, es el tipo de cabeza que tiene la herramienta. Y luego, como lo vamos a sujetar el arma en un tornillo de banco, pues, un trapo o algo así para sujetar, cuando agarremos con la mordaza, para no marcar el armazón. Con esto, podemos cambiar las miras sin ningún problema. Así que, ahora, si os parece, acercamos un poquito la cámara para cambiar el punto delantero, y en el tornillo de banco cambiamos la mira trasera. Así que, vamos a verlo. Bien, pues, en primer lugar, para cambiar el punto delantero, bueno, el punto delantero y el alza también, lo que tenemos que hacer es desmontar la corredera. Ahora, ya vimos otro vídeo, tenemos en el canal cómo desmontar, el desmontaje básico, quitamos el cañón, el muelle y el cañón, este es el cañón con el tratamiento del nitrulo, y ese tornillo, que además está un poco tocado, es el que tenéis que cambiar. Lo que os decía de la llave, la cabeza que tiene la llave, es que cuando la metéis, si os fijáis, aquí arriba, la parte de arriba, el espacio que queda aquí, entre el tornillo y el armazón, es tan poco que una llave normal de vaso no entra. Por eso, esta llave, aunque tengáis una llave de esta medida, es fácil que no entre. Esta llave, simplemente, este, como digo, este tornillo está, está un poco deteriorado, ya lo compré así. Y va a costar un poco quitar. Bueno, pues está tan deteriorada la cabeza, que con la llave no he podido hacerlo, por eso hemos hecho este corte. He tenido que soltarlo, aflojarlo, con un alicate, o sea, para que os hagáis una idea del estado en el que se encontraba. Ahora, ya que está aflojado, sí que con la llave sale, aquí está, para que veáis, la cabeza está, pues, bastante destrozada. Se la habían comido y no, no era capaz la llave de agarrar. Y aquí está el punto, el punto antiguo, que por cierto, es de la marca Ibiz y no me gusta, no me gusta nada. No se ve muy bien, este punto de fibra no se ve muy bien. Aquí veis la, la corredera, el agujero que tiene, ¿eh? Donde va la mira. Ahora, para poner la mira trasera, la tenemos aquí, esta es la delantera, perdón, es la que vamos a poner ahora. En este caso, tiene, el delantero es un punto rojo y los de atrás, verde. También está con todos rojos, con todos verdes. Y estas miras se ven muy, muy bien, muchísimo. A ver si puedo abrir. Sin estropear nada. Viene con esta llave para la trasera. La vamos a dejar para luego. Ahora la delantera. Aquí está. Además son unas miras, aparte de lo big que se ve. De lateral, si os fijáis. De lateral, una vez que esté puesto. De lateral no se ve. Son unas miras de combate. Que si solo es la fibra como está esta, esta fibra de perfil, os pueden ver. Porque la fibra no solo se ve así, también se ve de perfil. Y con este modelo no. La luz entra por arriba y solo se ve desde la vista del tirador. No se ve de los laterales y no se ve de frente. Bueno, entonces, este tornillo ya está bien. Aquí entra perfecto. Lo primero que hay que hacer. Soltamos. Así. Tiene aquí esta forma, ovalada, que es lo que entra aquí, para que quede recto. ¿Vale? Eso entra ahí. Hay que hacer un poquito de presión. Y ahí queda. ¿Ve? Ahí queda fijado. Y ahora ponemos el tornillo. Para poner el tornillo os recomiendo fijatornillos. Un poquito de fijatornillos. En el tornillo no hace falta. Hay gente que unta la mira por debajo. No hace falta. Esto no es adhesivo. Es fijatornillos. Es un adhesivo, pero para los tornillos. Si queréis pegar la mira también, además de poner fijatornillos, pues usar un adhesivo para metales. Es que no... No me gusta a mí normalmente dar fijatornillos por todo, como si fuese el octite. Entonces, esto es lo que es un poco complicado. Le dais, porque es muy pequeñín, y una despacio. Una gotita, una gotita en la cabeza, pero una gota. Este además es bastante suave. Es un fijatornillos bastante suave. Si os es uno muy fuerte, pues luego os costará quitarlo. Y tampoco hace tanta falta. Con que pongáis uno normal, como este, suficiente. Lo metéis. Y como veis, no tiene tampoco... Cuesta un poco, porque es muy pequeño y no hay espacio. Bueno, pues ya lo he conseguido, aunque está sin apretar. Ahora lo vamos a apretar. Pues con los dedos que tengo y el tamaño del tornillo me ha costado bastante meterlo. Bueno, tampoco es algo para estar 20 minutos, pero la verdad que es que es muy poquito espacio. Esto lo apretáis. Quede bien apretado. Ahora, sin romper el tornillo como estaba el otro, y ya está. Con el fijatornillos, aquí veis que queda perfectamente ajustada la mira. Y queda perfectamente alineada. Perfectamente recta, porque la forma ovalada que tiene dentro no permite ponerla en otra posición. Ya la lleva a su posición recta. Y ahora, pues, se ve... A ver si... Vamos, se ve ahí el punto rojo bastante mejor que antes. Este punto amarillo ya no es por el color, pero se ve, como podéis ver, se ve bastante poco. Es un poco justo lo que se ve. No me gusta, la verdad. No me gusta nada. Y ahora, para quitar la mira trasera, pues vamos a ir mejor al tornillo de banco para sujetarlo. A ver, no va muy dura. Podríamos hacerlo aquí dando unos golpes, pero va a ser mejor hacerlo como debe ser. Vamos a poner el tornillo, le damos unos golpes y le sacamos. Bueno, para cambiar, vamos a poner en el tornillo la corredera. Si la sujetáis así, se va a marcar. Yo lo que hago es ponerla con un trapo, que quede esta parte al aire. Cerráis el tornillo. No hace falta que apretéis como para romper la corredera. Con un poquito para sujetarla es suficiente. Para que veáis. Hacemos un poquito. Hasta que no tengáis resistencia, ¿eh? Tampoco apretéis que no se va a ir. Entonces, para quitar la mira. Vamos a ver si se puede apreciar un poquito. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver. Ahí va otra. Para eso, vamos a poner aquí. Vamos atrás. Ponemos aquí. Esto y con el martillo, pon, pon, pon. Le damos unos golpes y la mira va a salir de lateral. Sale hacia aquí. Entonces, si le dais así directamente para sacarla de lado, primero le vais a pegar a la corredera y lo segundo, que como la mira la vais a dejar marcada, la vais a estropear. Por eso se hace con esto, por ejemplo, de teflón. Le doy unos golpes. A ver. Que con la cámara no le puedo dar bien. Ahí veis como sale. Sale sin problema. Ahí ha salido. Ya veis la corredera. Que no tiene marcas. No le doy pegamento aquí ni nada. No hace falta. Y ahora vamos a poner la nueva. La nueva va así. Para verla desde atrás. Lleva la cola de milano esta. Esta se pone así, aquí. Y esta ya casi entra. Entra bastante fácil. Porque este modelo concreto, que el otro no tenía, tiene aquí un tornillo, como veis, en medio. Un tornillo aquí. Esto cuando lo dejéis en su sitio, apretáis el tornillo. Esto, el tornillo este, flojo. Que no se ve por abajo, que lo vais a romper. Luego a ese tornillo, antes de apretarlo, se le da otra vez, fija, tornillos. No lo hagáis, nada más poner la mira. La mira, ya veis que casi entra. ¿Por qué? Porque podéis jugar con la mira, tiene juego, para ponerla más hacia la izquierda o hacia la derecha, para ajustar el punto de impacto. Si ahora la montáis, la ponéis centrada y apretáis el tornillo, si los tiros se desvían, luego tenéis que volver a soltar, fija, tornillos, tal. Esto simplemente. Ahora la ponéis, con el tornillo, repito, flojo, hasta arriba, que no toque abajo. Lo mismo la mira, le doy unos golpes. A ver, me gusta más, ha sacado otra vez, me gusta más meterla por este lado. Metéis por aquí. Con la cámara me resulta un poco incómodo. Vamos a ver. Pues no lo puedo dar recto. Ahí veis como entra, se está moviendo, pero no lo quería apretar mucho, que es mejor que no lo apretéis, que se pueda mover, y lo volvéis a subir. Y con la cámara, pues, me molesta un poco, justo está aquí delante. Y ahí ya está, más o menos centrada. Incluso, igual nos hemos pasado incluso un poquito. Yo creo que está ahí. Ahí está centrada. Esto, aunque se oiga, es porque la mesa esta es un poco blanda y tiembla el tornillo de banco, pero os aseguro que no es fuerte, no se le da fuerte. No hace tampoco falta. Y ahí ya, este tornillo, le digo, no le hace falta que le deis el fija tornillos hasta que no sepáis que la mira está en su sitio. Esto la dejáis centrada y el tornillo se aprieta. Yo lo dejo así sin fija tornillos, cuando vaya a la galería, probaré si los tiros van al centro, si se me van a un lado o a otro, ajustaré la mira moviéndola unos golpes a donde corresponda. Y cuando ya vayan los tiros a donde yo quiero, entonces ese tornillo lo quito, le doy fija tornillos y lo vuelvo a poner. No hace falta, si lo queréis hacer ya, pues bueno, lo hacéis, pero no vais a poder luego corregirlo en condiciones. Como veis, no se marca la corredera, no se ha estropeado nada. Y aquí veis las miras. Ahí podéis ver. Delantera y trasera. Y ahora ya, con esto, lo único que hace falta es volver a montar el arma. Simplemente ponéis el cañón, ponéis el muelle recuperador y montéis la corredera sobre el armazón. Si tenéis alguna duda, bueno, tenemos algún vídeo también de cómo montar el arma. Y si no, pues al principio de este vídeo, a la inversa de cómo hemos quitado, montado. Y con eso, ya tenemos cambiadas, aquí podéis ver, las miras de nuestra pistola Glock. Por unas de fibra. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, como siempre. Si os ha gustado, os agradezco que le deis ahí like. Si os queréis suscribir, lo agradecería también. Y recibiríais, activando la campanita, pues notificaciones en próximos vídeos. Con esto, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.